Oye Siri, ¿qué opinas acerca del Apple Watch? Creo que el Apple Watch marcará un antes y un después. Hablemos del Apple Watch SE y específicamente del diseño, porque este Apple Watch se parece mucho a este, como pueden ver el diseño no ha cambiado mucho, es algo que se conserva en el tiempo. Contrario a muchos de los otros fabricantes, Apple no tiene un diseño circular, lo cual tiene ciertas ventajas, dado que se aprovecha mucho mejor el espacio útil en la pantalla. Como pueden ver acá, es la versión celular que implica que el usuario puede salir a hacer sus ejercicios, ejecutar sus actividades sin tener que llevar el celular y va a recibir la mayoría de sus notificaciones sin ningún problema. Ahora, debo aclarar que esto pasa cuando existen las aplicaciones, como pueden ver hay una gran variedad y eso que acá solamente tengo instaladas algunas, hay muchas más. Pero la gran pregunta de muchos es, ¿WhatsApp me sirve, por ejemplo, para yo irme a hacer mis labores sin tener que llevar el celular? No, lastimosamente WhatsApp no tiene aplicación, es solamente una notificación, así que si no estoy en un rango de Wi-Fi o Bluetooth, pues mi Apple Watch no va a recibir esa notificación, sino hasta que alguna de esas dos condiciones se cumpla. Por otro lado, el Apple Watch es un accesorio maravilloso, además de dar la hora, tiene una serie de caras con complicaciones, que son como accesos directos a aplicaciones, supremamente interesantes. No solo puedo usarlo como control remoto, sino que inclusive, si yo quisiera, podría hacer streaming directamente a algún tipo de dispositivo, como unos audífonos. Les voy a mostrar, por ejemplo, que en la parte de Bluetooth, voy a encontrar los AirPods, que en este momento están conectados. Eso sí lo puedo hacer sin necesidad de cargar el iPhone. Puedo simplemente irme, hacer mis labores, disfrutar de la música con mis audífonos directamente, en este caso los AirPods, a través de Apple Music o de Spotify. Ahora, los amantes de la música seguramente van a encontrar opciones interesantes como las de Shazam en el Apple Watch. Aquí le estamos pidiendo que detecte la canción y lo hace supremamente bien. Bueno, y algo que seguramente a mucha gente le interesa es el tema de los podcasts. En el caso del Apple Watch existe la posibilidad de escucharlos precisamente en los AirPods. Recuerden, aquí tenemos la opción de elegir a qué dispositivo vamos a hacer el streaming. La gran cantidad de aplicaciones, de opciones. Puedo desde leer mi correo acá, leer algunas notificaciones. Hace de todo. Y algunos dicen, oye, pero no tiene cámara. Yo me acuerdo que en series, cuando yo estaba pequeño, había un detective muy famoso que tenía un reloj con cámara. No, no tiene cámara, pero sí tiene la opción de controlar el set de cámaras del iPhone desde aquí para hacer grabaciones remotas, lo cual es fantástico porque funciona no solo como un control remoto, sino que además puedo ver el enfoque que está teniendo el iPhone de la escena. Puedo pedir un transporte tipo CarShare. Ahora, como los usuarios del Apple Watch también hacen negocios, inclusive tengo la posibilidad de ver cómo se han movido las acciones en el mercado. Todo en la muñeca. Puedo añadir una acción precisamente a la que le quiero hacer seguimiento. Apple. Y aquí efectivamente me da opciones para añadirla. Puedo llamar, porque recuerden que esta es otra de las funcionalidades que tienen los usuarios. Pueden recibir las llamadas o hacer las llamadas usando el set de micrófono y parlantes que tiene el Apple Watch. Por ejemplo, para los usuarios de la bicicleta o los que son como yo y nos perdemos hasta en un parqueadero, existen aplicaciones para guiar punto a punto. Otra de las opciones bastante interesantes donde se ve el poder de procesamiento del Apple Watch es en el momento de pasar de voz a texto. Precisamente esto se usa en momentos en los cuales no puedo sacar el smartphone porque no es seguro o porque no lo tengo a la mano. Entonces puedo configurar el lenguaje en el que voy a responder algunas opciones rápidas. Inclusive puedo dictarle, puedo escribir o puedo mandar un emoji. Lo cual es un tipo de comunicación bastante efectiva en las generaciones como los Millenials. En mi caso, me gusta responder. Hola, en breve te voy a responder porque ahorita estoy grabando un video y no puedo usar el iPhone directamente. Simplemente le doy enviar y se fue el mensaje, lo cual es fantástico. Como pueden ver, el modelo de notificaciones es supremamente interesante y una de las razones por las cuales mucha gente compra el Apple Watch es el seguimiento a las funciones de salud. A nivel de ejercicio tengo diversas opciones, muchísimas, inclusive aquí puedo añadir muchos más. En este caso nos vamos a ir por lo simple, por bailar me da un conteo regresivo y una vez ha iniciado la actividad puedo bloquear el acceso del agua al dispositivo, puedo parar la actividad, pausarla, añadir segmentos. Que esto es algo supremamente interesante cuando, por ejemplo, no solo corro, sino que bailo, hago cardio y demás, pues puedo hacer un seguimiento mucho más puntual. Y algo que muchos aman es hacer ejercicio con música. Y por lo mismo aquí tengo las opciones de la aplicación que yo tengo como predeterminada. Tengo acceso a mis listas y demás. Esto es algo que para los amantes de la actividad física puede ser un gran diferencial a nivel de un smartwatch. Además es compatible con todas las funciones de HomeKit, inclusive algunas otras aplicaciones de Internet de las Cosas. Y tiene una serie de funciones supremamente interesantes desde el Control Center, que además ha sido rediseñado. Fíjense que tiene conexión a Wi-Fi. Hace un tiempo me pasó algo supremamente interesante y es que se me quedó el iPhone en el carro. Yo vivo en un piso más allá del 10 y curiosamente mi módem es tan bueno que seguía recibiendo el tipo de notificaciones como si el iPhone estuviera aquí mismo. Aquí me muestra la batería, la cual también ha mejorado de una versión a otra. 18 horas, o sea puedo hacer de todo. Seguramente ustedes se van a dar cuenta que los materiales de fabricación han cambiado, han mejorado. Ahora tenemos 35% más de espacio útil en pantalla. Fíjense, este es un serie 2, viejito, el SE y acá un serie 4. El diseño se mantiene, lo cual es muy bueno porque los usuarios o consumidores aseguran la inversión. Las correas son compatibles. Hace poco nos preguntaban si el Apple Watch SE o Standard Edition tenía esa función de enviar mensajes. Por ejemplo, cuando alguien se cae, cuando algo pasa y efectivamente aquí está. No porque muchos digan que es el Apple Watch de entrada desmerece. Tiene todos los juguetes. Sí, efectivamente faltan algunas cositas como el sensor del electrocardiograma y el sensor que detecta el oxígeno presente en la sangre. Pero de resto, es supremamente completo este Apple Watch. Recuerden que inclusive tiene conexión celular. Es una de esas opciones que para muchos vale la pena tener. A nivel de notificaciones es demasiado completo. Hace lo mismo que sus hermanos mayores. Y como pueden ver, las opciones son bastante grandes. Inclusive me cuida, me avisa cuando estoy entrando a ambientes en donde el sonido raya ya en la escala del ruido que puede llegar a ser perjudicial para mi salud. Además, el SE tiene una pantalla tipo retina que no es Always On como la del Serie 6, pero funciona muy bien, es hermosa, es vívida, es brillante y seguramente va a servir en todas las situaciones donde el usuario pueda llegar a necesitar visualizar una notificación o interactuar con el reloj. A nivel de batería tenemos 18 horas, lo cual es suficiente para todo un día fuera de casa. Dependiendo si es un uso intensivo o no, eso puede variar, pero en general el dispositivo, el Apple Watch, SE, el 6 y el Serie 3 que están en el mercado tienen un rendimiento muy sólido. ¿Cuál sería el mejor? Es una muy buena pregunta. Si el costo no es un problema, seguramente el Serie 6 es para usted, además si quiere todos los juguetes como el sensor de oxígeno, el electrocardiograma y demás. Pero, y acá viene un gran pero, porque la gran mayoría de la población seguramente va a mirar hacia el SE. Para mí, ese es el dispositivo que la mayoría de gente debe comprar, es muy completo, prácticamente es igual. Cambia un poco el procesador, sí, uno tiene el S5, el otro tiene el S6, pero en general el rendimiento es muy bueno. O sea, puedo dictarle a Siri, puedo hacer que cambie de voz a texto, puedo interactuar con temas de IoT, puedo hacer el seguimiento de deporte y salud. Si me caigo, tiene el sensor de caídas. En general, tiene muchas complicaciones precisamente para añadirle caras, acciones y opciones, porque eso es lo que la mayoría de personas necesita en este momento.